Si hay algunas que no tenemos nunca y otras que las hemos hecho 50 veces, para las cosas fáciles. Pero no, es que estás haciendo las... Claro. Yo tengo arma, tengo familia pequeños... Déjame un arma Antonio, déjame coger esta. ¿Cuál? Esta que he cogido. Toma, toma. Cuidado, por si estoy yo para tirar las balas hacia lo loco. ¿Tú o no lo puedo? No. ¿Verdad. Tampoco. No, 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 no. si vienes a quitarles un poco en la en la que me apunto yo que me parece que tal se ha apuntado la misma en la que han ampliado todavía no he sacado listas de los que han yo de vez en cuando lo miro yo creo que no miraba yo el plazo creo ya está más que fin quitado incluido el ampliado yo lo que no sé porque luego tarda tres meses en sacar la lista yo no te digo el examen digo la puta lista yo estoy antes que esta tengo yo a las de 20 para campo las de para disfrutar y tampoco es a la lista así así me pasó en lo otro lo que me pasó porque claro han sacado de las he apuntado a tres creo estaba en la bolsa y luego no estuve ya se te olvida hasta bueno me estoy viendo una Coca-Cola Antonio esta de Fortnite pues sí que es una misión de esas suicidas joder Antonio no te tienen ni haber quedado cercao no sé si por aquí hay algún tipo de moody no sé si de ahí no sé si de ahí pues hay una pues hay una pues hay una de carpintero porque yo tampoco salió todavía las salió en enero ya te digo que ya sabéis que te habéis estado en ese mundillo pero yo no valgo no vales por qué sale hoy no no tanta presión no es que echar a solicitud hoy pasan año y medio y todavía no han salido ni la lista no no año y medio bueno y luego me he hecho un esguince pero por qué he hecho un obstáculo mal hecho he dejado yo por ahí hay gente para aquí y medalló me parece o algo es un medalló por eso es el que voy que hay un medalló y ya no será el de ya no será el de contratar ya se lo han llevado como tienen los guantes y por aquí pues el que está mira si pegas un guantelazo de los cojones se ha ido a ver la tirolina sí pero otro no ¿eh? yo te hemos pegado el cabrón otra vez que me han quitado vida esto son setas ah bueno la fogata esta no hay madera no habrá por aquí un bautiquín espera voy a ver cuánto bautiquín no no ya tengo más madera espera espera aquí espera aquí ahí ahí va y por lo que te faltaba era que también se te daño no 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 eso no que no no ahí Ya, ahí vale. Aquí hay la chiquita, chiquita. Una, dos, dos. Aquí hay la chiquita. 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 ¿Se ha cerrado? No. Sí, pero no. No se ha avalcido el santo. Hola, se cae el bar. No. 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 Hay que recoger los puntos. No, no he dado puntos. Tengo que hacer yo abrir. Hace que no. Hago un día completo de rewards. No he acabado los 7000 puntos en este verano. Han disparado, creo. Bueno, ya. Se acabó. Rota putrefacta. A ver, ¿dónde está el morado? No voy a coger. Creo que es igual. A ver, para chocar. Toma, tomate el zumito. Vamos aquí, creo, a montar un coche, ¿no? Porque ahí hay unos parachoques. A ver si podemos ir preparando. Gente, gente. Cuidado. Tú vete al coche. Bueno, a qué joda la gasolinera. Ya le he dado. ¿Tú no estás al coche o no? No, ya le he dado a ese que se muerto. Bueno, pero... Es que hay que dar más de matar. Bueno. A ver que voy a cambiar algo. Y... Pero bueno. Que sube. Todo lo conduce. Hay una que hay de saltar y... Cuidado, jodan. Vale. Sí, sí, sí. Pues mira si coges... Mira, es que está ahí abajo hay un hiliwewe. Está en Austria. Pero no vamos a intervenir. Hasta que no tengamos una torreta. De alta potencia. Ahí... Otras ruedas. Un follower nuevo. Como Sid 3. Ah, que la cagó, mano. Y no tiene ningún cuñado que su cumpleaños se le quede dar una sorpresa a Warco. Joder, ya es que no quieren dar ni sorpresa a los cuñados. Ah, bueno. No de cuñados. Te voy a contar un chascarrío de cuñados. Ahí tienes a dos tíos. Pero es que no tengo para dispararle con la torreta. Ahí veo algo. Es que el pincho... Nada. Lo debo matar a la tradicional. Pues si me falta... Pues lo que... Pues lo que te voy a contar del cuñado es que... Este sábado... Está en León. Y han ido al mercadillo. No sé si ha sido en el mercadillo. O en el segunda mano. No, hubiera que estar apuntando con francotirador. No te ríes. Y aquí también hay follón de cojones. Te hemos marcado. Bueno, cuidado. Hay uno muerto. Ya voy a bajar. Es que sin tarjeta no puedo disparar. Rata, podrida muerta. A ver si que tengo balas para regalar. Es que hay detrás del árbol. Un tío con francotirador. O algo. Me pareció bien. Ah, no. Calla. Que no era un tío. Que era una botella. Que he visto algo brillar. Y me he mosqueado. Me he traído el miedo. La voy a subir. A ver si coges un... No hay para disparar. Mira a ver si me quedo. No hay para disparar. Una gasolinera. Por esta zona no hay gasolinera. Bueno, la más cercana... Ahí. Cuidado, pero se están disparando. Mira, aquí le tienes. Tanto fuera. Ahí le tienes. El compañero. Muere rata putrefacta y asquerosa. Se han llamado ahí al teléfono. No había otro momento para llamar. Qué estrés. Cuidado, monta, 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 monta. Venga, arranca. Bueno. Toma por culo. He muerto, he muerto. Que he muerto, Antonio. Huye lo más rápido que puedas. No voy a tener mi Antonio. Tal vez que no. Voy a huir a gatas. Me han cogido un medallón que había suelto por ahí. A ver. Pero aquí sí hay que dar hostias, eh. Voy a intentar meterme en un arbusto, eh. Pero hace complejo que he llegado al arbusto con vida, eh. Tú que estás andando, ¿no? No, por lo que no. Pues... No sé. ¡Aquí! Para, 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 para. No te muevas ahí. Te creo que se ha insultado. Sí, sí. En el segundo. Tengo... Tumito, eh. Pa untarlo. Lo que pasa es que este es un montón. Eh, es como... Se ve mucho este es un montón. ¿Está botella entera? Sí, sí, sí. Ahí han vuelto a coger otro medallón que estaba por el suelto. Bueno, se acabó. El zoom. Joder, pero te has curado del todo. Ah, sí. De escudo, sí. Vamos a ver aquí dentro. Ven aquí, mira, ven. Pero eso es un símbolo de aviones también. Venga. Hemos mejorado mucho la salud. Un platanito, a ver. Uno y otro. A ver. Dice aquí uno de estos de las infinitas. Suben para arriba. Eh, sí. Ya tengo una de esas de infinitas. Igual. ¿Qué situación más dramática? 7-5. Vale por más que el barterito, eh. La situación ha sido dramática, Antonio. Y hay tres medallones, eh. Aquí te... 6-4. Te has dejado aquí unas... Te voy a ir a estar. Te voy a estar. Falta 20 de vida, eh. Ya. Te voy a pagar por ahí. ¿Hay coles o algo? Ya no, ya no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Tienes para irte rápidamente? Porque yo con esto de... Anda, con esto no me puedo ir. No, no me puedo ir. No, 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 es coge esa altura como mucho. 6-4, Antonio. Y hay que marchar también. las seis y tres minutos mira un coche ya me empezó atropellando empezamos y 74 y te acercas a los medallones 6 otra vez pero que aquí hay gente y la tormenta está aquí mismo como que no le voy a ver si me estás mirando por todos los lados me he bajado porque no me ha gustado la situación porque no me gustaba la situación para el coche bueno espérate que ahora 5-3 ¿dónde estás Antonio? 4-2 si a dónde están hay 65 a 1 mira a ver si viene si das alguno bueno cuidado ah no es el TPV mete la expresión para que no puedan subir 35 le he matado a uno voy a por ellos que no vayas Antonio no seas tan valiente 95 ahora es como le matan me cago en Antonio y su valentía tú sigue mete en la expresión toma ves que había que meter la expresión pero no había que lanzarse ahí a lo loco es que mata a uno con el poder más neto pero si o sea tengo altura y voy y la voy a perder no Antonio me quedo en la altura te apodera el espíritu de bongo bongo y lo lógico Antonio lo de gamer inteligente vuelvo a la sala si y lo vamos a dejar ahí en todo el altito Antonio ahora no habré tenido los muertos ahora que tenía el top tenía que hacer 7 muertos bueno entonces te Invone loю un poco voy a dar la la aún pero voy a dar yo pues